Buenas tardes, mi nombre es Beatriz Jiménez Jiménez y soy doctoranda por la Universidad de Salamanca y trabajo como profesora en la Universidad Católica de Ávila. Mi ponencia ha versado sobre la política matrimonial de los reyes católicos y cómo a través de ella los reyes afianzaron, de alguna manera o reforzaron, las relaciones que mantenían con las diferentes potencias europeas. Es verdad que es muy difícil entender hoy en día cómo los reyes católicos utilizaron a sus hijos como moneda de cambio para establecer o para restablecer estas relaciones. Pero la reina, Isabel la Católica, principalmente, era una maestra en todo lo que tenía que ver con el poder y la política y entendía su papel de reina por encima de otro tipo de consideraciones. Se cuidaban mucho tanto a sus yernos como a sus nueras, pero es verdad que sus hijos fueron moneda de cambio para restablecer las relaciones con Europa. Gracias por ver el video.